Me encanta. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de La Cosa Sana. 17 horas, 15 minutos. Estás en Vortex Bahía, 99.1 de tu dial. También estás escuchándonos y quizás viéndonos a través de nuestra plataforma multimedia, vortexbahía.com. En las operaciones técnicas. Florangeli en el audio. Y hoy el vikingo Joaquín Herrlein en video. Gracias, chicos, por estar. Es un placer compartir un nuevo programa con ustedes. Le mandamos un beso a Dayana Redolfi, que está pachuchona. Así que le mandamos mucho re rabioso. Es una maestra jardinera, feminista. Besitos a Dayana Redolfi y a Pachucha. Esperamos que se recupere prontito. Bien. Y la esperamos prontamente aquí en Vortex Bahía. Y hoy tenemos dos personas pseudo nuevas en la mesa. ¿Cómo pseudo nuevas? No, pseudo nuevas. Porque el que se fue de Sevilla, claro. Un mes. Un mes casi, sí. Voy a presentar a la licenciada Kestel Fabris, para la que pide un aplauso, que Flor rápidamente, después de acomodarle las cosas, va a hacerle... Pero qué excelente servicio. Excelente servicio. Aplauso holográmico. Y voy a recibir a nuestra compañera, que ya hace un mes hace que no venía. El 3 de septiembre me operaron. ¿3 de septiembre te operaron? Ay, tendrías que haber vuelto el 3 de octubre para el mes completo. ¿Te podés retirar, por favor? Pero es dentro de dos días, no hay programa. Hoy es primero de octubre. Lo hacemos igual. Sí, pero el toque de que no sea de 3 a 3. La señora, la profesora Tamara Cuadrado, para la cual pido este aplauso. Señora. Y antes de hablar con Tami, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que va a intervenir y va a decirnos algunas palabras. Ah, la represionaban. Acercate. A la licenciada Mariana Di Blasio, para la cual pido otro aplauso. Fuerte bienvenida, Mariana, a La Cosa Sana. Gracias. ¿Alguna vez habías venido a La Cosa Sana? No. No, no. He escuchado el programa, pero... ¿Has escuchado el programa? Eso es interesante. Sí, sí, sí. Porque ya sabes un poco a lo que te atenés, digamos. Estás advertida, dirían los psicólogos. O sea, siempre les gusta decir... Tenía miedo. Y no obstante, quiso venir. Y no obstante, eligió, sí. Un desafío. Y radio ha sido, sos de ir a las radios a hablar... No. Soy de escuchar. Sos de escuchar. Sí. ¿Qué escuchás? Mucho. ¿Radio? Sí, radio, mientras hago las tareas domésticas y las cosas así. Sí. Aspen. Aspen. Y Aspen. ¿Pero quién no es Aspen? Estamos en la oficina. Pero vos sos sub-30. Sos sub-30. Sos sub-30, bueno. Gracias. En la oficina escuchamos Aspen. Sí. El otro día leí la historia de Aspen y es... O sea... Todo bien con Aspen, eh, claro. Todo bien con Aspen. No me gusta la música. No, no me gusta. Ya vas... Igual, ¿sabés lo que tiene Aspen? Que Aspen es un novio que nunca va a morir porque siempre va a haber viejos que... O sea, siempre te va... Un día te va a llegar el momento Aspen. No, quizás no es ahora tu momento. Pero en algún momento te va a llegar. Es verdad. Porque todos... Es un momento de música que me gusta. Ay, qué viejo. No, porque se va a actualizar. Pero te ponen música nueva también. Claro, el día de Aspen... Pero siempre es música vintage. Claro, pero bueno. Oye, los Backstreet Boys son vintage. Son de hace más de 20 años. Por eso, ya están pasando. Entonces, si en Aspen me pasaran, Britney Spears, los Backstreet Boys, empezaría a escuchar Aspen. En 10 años van a pasar Backstreet Boys, claro. Y ahí vos vas a ser oyente de Aspen. Todo el momento te llega el Aspen. Aspen es una radio que está buena para el taxi, para el consultorio, la sala de espera. Para cuando no tenés clara la lista de Spotify. Claro. Cuando estás confundida decís, ¿qué pongo? Bueno, pongo Aspen. Pones Aspen y ahí va. Venían unos discos dobles de Aspen. Sí. En ese momento, en mi casa estaban, también, se ponían también cuando querías escuchar música. Pero vos fíjate qué fuerte la identificación igual. Porque yo te digo, Aspen y todos sabemos de qué música estamos hablando. O sea, gran trabajo de la identidad de lo que es un medio. Por favor, muy bien. Ahí eso, aplauso para Jorge Aspen, le mandamos un beso. A Don Jorge. Sus locutores también. A mí me resulta muy loco que hay dos que hablan igual. Y tienen el mismo tono y cadencia al hablar los dos. Total. Claro. Es un locutor Aspen. Y además, la info y el contenido es muy específico como para no cagarte el día. O sea, te informo lo poquito que tenés que saber. Pero la idea es que vos no te cagues la cabeza en el taxi ni haciendo tus tareas domésticas ni nada. O sea, buena temperatura, subir la nafta tanto, un poquito. Bueno, la inflación. Bajó la nafta. Bajó la nafta. Bajó un 1%. Tremendo. Subió 200 y pico por ciento. ¡Amo! Dos pesos. Tudo. ¡Ah, tudo! Chicas, les traje regalos. Bueno, vamos a dar la bienvenida como corresponde a Tamara. Ya le habíamos contado a Mariana. Únicamente, menopausia, digamos. Ah, pero vos tus órganos los tenés. Todavía. ¿Quién tiene sus órganos? Estoy completa. Estoy completa. Vos estás completa. Yo tengo ombligo falso. Y me extraje mitad de mis órganos. Claro. ¿Qué, vos te trajiste tetas? Tetas. Vos también estás bastante cambiadita, digamos. Bastante vaciadita. Bastante vaciadita y aparte te duran tan importantes como las tetas. Pero no es vaciado, porque vaciado es cuando no podés concebir. Claro. Tu vientre. Yo no sé si puedo amamantar. Tu vientre. Y es medio fácil. Bueno, pero podés conseguir. Un chiste que me hicieron toda la vida sobre amamantar. Claro. Pero vos no podés amamantar, pero lo podés alimentar de otra forma. Tu bebé. Pero podés gestarlo. Yo no quiero alimentar a nadie. Bueno. Pero el tema es eso, del vaciado. Esa cosa de... El concepto. Claro. Te decían la operación que me hicieron a mí. Eras como que estabas vaciada. Porque era la presión social, familiar y demás. De que tenés que tener hijos. Más el deseo que muchas lo tienen genuinamente. Y encima esa presión. No solo de, bueno, no podés tener hijos. Que es algo que vos querías. No es mi caso. Por eso me lo tomo tan así, a la ligera. Sino que encima que te lo estén diciendo y te digan vaciada. Es como la viuda cuando recién se te murió el marido. Me parece a mí que es como... No, no. Y aparte, por eso la citaba a las psicólogas. Porque viste que es como esta cosa de la falla, el vacío, la falta. Lo completo. Como la fantasía de que alguien es completo de algo. Por tener útero llena de fibromas, como mi caso. Y pasearte tenía que ver con sacarte solamente una cosa que es el útero, ¿no? Claro. Tenés un cerebro, tenés piernas, brazos, corazón, todo. Pero en la panza. Es un montón de otros órganos. En la panza misma tenés los chinchulines, le decía yo al médico, las achuras. No, pero tenés los intestinos, el estómago, el páncreas. Tenés un montón de cosas. Saqué un útero, que en general es una cosita así. Claro. Mi útero era gigante, eso lo descubrieron cuando me entraron con las cámaras. Era, pero todo son así, me mostraba, porque me mostró el video de la operación. Me dijo, ¿querés que te lo muestres? ¿Y te lo viste entero? No, no entero no, o sea, lo aceleró en algunas partes. Después lo tenía como cortado. Lo puso en dos. Claro. ¿Cuánto duró la operación? Y casi dos horas. Apa. Pero bueno, iba a ser de tres horas, al final fue menos, porque no tenía adherencias ni nada. Así que me sacaron el útero y el cuello del útero, no me tengo que hacer más pap. No tenés que hacerte más pap, no menstruás más. No menstruo más. Me dijo, contale el dato que es precioso. Bueno, si alguien es impresionable, digamos, puede cambiar de real. Lo que te decía recién. Porque yo le preguntaba, Lio, porque ella sigue teniendo los ovarios. Le dije, ¿qué pasa con los ovarios? ¿Qué quedan ahí como colgando? O sea, que lo otro, lo del callejón sin salida. También, también, las dos cosas. O sea, ella tiene los ovarios y el callejón sin salida. Era buenísima la del callejón sin salida. Además, me hace pensar en otra cosa. Como las trompas, las tiene quemaditas como cuando cerrás una pulserita. Eso. Los que son de mi época, la colita de rata era, ¿viste? Claro. De plastiquito. Para que no se siga deshilachando. Claro, me quedaron los ovarios, por eso la cuestión hormonal sigue estando. Claro, claro, está bien. En esto de estrógeno y demás, yo en este momento mi cuerpo está menstruando. Es así, yo lo noto, es la fecha, además, y coincide. Y tengo, hoy ya estoy bien, pero se tenía dolor de cabeza, estaba hinchada. Antes, ayer tenía los pechos que me dolían muchísimo. Ahí no ganaste tanto, porque el premenstrual también es un bajón. O sea, buenísimo ganar menstruas, malísimo que tengas premenstrual. O sea, ahí no hay tan buen negocio. Y pero siempre lo tenía. Sí, sí, obvio. El premenstrual lo tenés igual. Claro. Pero menos, ¿por qué? Porque las puntadas del señor útero acá no las tengo. Claro. Y. Cortina de Doctor House nos pusieron. Ah, este Doctor House. Las puntadas del útero no están, igual los músculos afuera igual hacen como, sigo teniendo puntadita, pero re tranqui. Claro. A mí me partía al medio el dolor del útero. Y tengo energía. Hoy estaría así. Porque claro, es la anemia que se me va a ir yendo. Bueno, pero ahí vemos la parte de arriba, ¿no? Los ovarios, las trompitas. Claro, y después la parte, la entrada de acá. Entonces, la pregunta que le hace Tamara, muy preocupada al Doctor, es. No tiene fondo. ¿Qué pasa con el semen? ¿Dónde va? Los espermatozoides. ¿Qué pasa con los espermatozoides? O sea, que quedaron como cortados el camino, ¿entendés? Como, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué te dijo el Doctor? Porque le dije, ¿qué van? ¿Me quedan? ¿Qué pasa? O sea, como fue mi desesperación. Se me va el cerebro. Se me van las piernas. ¿Qué van acá? No, no. Y me dijo, buena pregunta. Y sacó un papel así como que iba a dibujar algo y dibujó nada. Me dice, ¿ves acá? Semen. Me dice, te hice un callejón sin salida, me dice. Ah, no. ¿Tantos años estudiando para decir eso? Claro. O sea, se convirtió en un partidazo, Tamara. Ustedes entienden esto, ¿no? Se lo van a poner en Tinder. Entra en todos lados. 32 años callejón sin salida. No, y me dice. Y el semen se depositaría acá, me dice, me hizo el dibujito. ¿A dónde se depositaría? Ahí me hizo el dibujito, claro. El fondo del callejón. El fondo del callejón que quedó cortadito de sus amiguitos o varios ahí arriba. Claro, y quedaron las trompas y me las quemó así como con un encendedor. Claro. Cauterizado. Cauterizado. Esa es la palabra. El término correcto. Esa es la palabra. ¿Con un encendedor? Sí, con un BIC. Adentro. Con un BIC. Sí, sí. Estudié 80 años para usar el encendedor. Me imagino la mano metiéndose adentro con el encendedor. Sí, no prende. No prende el BIC. Y la miraban por la radiografía, ¿viste? Por la ecografía, miraban la mano así. Claro, no, fue el aparoscópico. Ah, el aparoscópico. Así que bueno. Y me dijo así. Bueno, no habría sido un encendedor, pero habría sido algo medio similar. Sí, sí, sí. Era ahí, se notaba que quemaditas, listo. Y después me saca el útero y sale por vagina. Me dijo, o sea, me iba como transmitiendo el partido. Claro. Acá es esto, esto, otras, acá las ligaduras. O sea, sube y baja. Bla, bla, bla. Rebota y vuelve. Y ahí sale por vagina. Rebota y vuelve. Que va saliendo. Muy importante. No, no, el útero que salió por vagina. Ah, no, así tu parto, el parto del útero. O sea, pariste. Parió de un propio útero. ¿Cómo? ¿Qué autopariste? Me autoparí, pero sin hacer fuerza ni nada. Igual simbólicamente es tremendo todo lo que estamos hablando. Porque ella se autoparíó, o sea, parió su propio útero. Es tremendo. Le hicimos un yaguer realmente. Mirá lo que es esto. A ver, ¿qué cámara me está tomando? Ahí es, ¿no? ¿Qué cámara? Está toda la única cámara que hay adelante. Cámara 52, por favor. Era la gracia. Es que volvió Susana y ella estaba en fantasía. Full Susana. Marcelo. Iripino, ¿viste? Hacelo un zoom o algo para que ella sienta que hay otra cámara. Ponele la música de Susana, por favor. No, déjame. Está buena la música de Doctor House. Esto, ah, bueno, ahora no me está tomando la cámara. ¿Por qué no hay zócalo? Hay zócalo para... Bueno, me hace preguntas en vivo que... En este espacio poco radial. No seas violento. ¿Tenés algún problema? ¿Querés venir a hablar? ¿Querés plantearlo? No se ve la publicidad, no, no. Esto es una cajita que vos cuando la abrís, mirá qué bonito. Tiene imán, tiki, tiki, y adentro... Tampones. Pero, úchame, ¿eso era para tampones? No, porque si era un espejo es para mirarte. No, sí, sí, era de la marca Cosa. ¿Y por qué tiene un espejo? Y el espejo es como para hacer así, o si no, para verte, no sé, ¿para qué será? Pero te pones el tampón y después te mirás como te quedó. Te mirás como te quedó. No, pero hay personas que lo hacen, ¿eh? Para ver si está bien colocado. Posta, pero mirar. No, te mirás el... Pero eso es con el dedo. No es que te mirás, pero te... Yo no me miro a mí. Te mirás que esté bien inserto. ¿Y pero cómo hace para mirarte? Ya no hay que usar tampones, perdón por arruinar el canje. Si ya está adentro, ¿cómo lo mirás? ¿Y por qué hay gente que se lo coloca mal? No, pero mira para colocárselo. Ah, para colocárselo. Partiendo de la base que hay gente que no sabe que tenemos, al menos acá, estas personas que estamos hoy acá, tres agujeros. ¿Sabés que mi mamá no sabía antes? Bueno. Hasta hace no muchos años. ¿Quién acá no sabe que tenemos tres agujeros? No. Nosotras sí sabemos. Mariana, vos no sabías que tenemos tres agujeros. Por eso me invitaron. Para hablar de los agujeros. La recogía, aparte. Che, pero esto, claro, para ver. Mirá, nunca necesité verme. No, a mí pasa que la... Igual cada uno. Es una cuestión hiper femenina de que siempre necesitas un espejo para mirar cómo estás. Sí, no estaría mal, por ejemplo... Bueno, me voy a la cara. Decirlo, decirlo. No, 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 porque no. Bueno, no. No estaría mal para chequear, si no tenés un lugar que no tenés espejo, para chequear en general, digamos, podés chequearte cosas. Bueno, por eso. No, yo nunca lo chequeé con un espejo nada. Este es otro, pero más viejo. ¿Por qué? Sí, los conozco esos. ¿Tienes estuches de tampón? Porque venían de regalo con las cajas. Y tengo... ¿Copita? ¿Vos usás copita o usás...? Acá usa tampones, podés llevarte un tampón si querés. Te vamos a regalar un tampón. Vikingo, ¿tu novia usa copita o tampón? No, ¿qué novia a mí? ¿Qué novia? Tengo otro más. ¿Qué novia? Concha de tu madre. Chica, acá, a ver, esto es una fortuna. Novia, hija novia. Acá tengo como 5.000 pesos. No sé cuánta plata tengo acá. Son muchos tampones que tengo. Cuando se hace el sextival, piden que el... Es un festival de ESI que hace el Observatorio de Género de la UNS. Ajá. Y suelen pedir como aporte para la entrada materiales de gestión menstrual. Bueno, me lo guardo para entrada gratis. Nada. Chicas, lo que quieran, agarran. No, a mí, ¿qué pasa? Que como me venía tanto... Pásame una. Yo no uso tampones hace años. Esto te lo regalo, boluda, con el espejito, para que te mires. Pero para que te mires otra cosa. Bueno, igual no está mal. ¿Cuántas veces te miras? Yo me miré vieja, de grande, la burba, digamos, con un espejo, a ver cómo realmente se veía. Vos a qué edad te miraste a Google primera vez. No, no sé. ¿Vos? No te voy a apuntar a Maritrán. No sé, pero de más grande. O sea, más grande, como por decirte... De grande. 18 o 20. ¿Lo querés? Bueno, viste, y la tuviste, tal vez, hace 16 años que la tenía. Ah, vos no usás copita. Eso es para la copita. ¿Dai sí usa? ¿Dai usa copita? Ah, entre amigas no se cuentan qué usan. Sí, no se cuentan. No, por ahí no. Ay, yo como mi amiga toda. ¿Sabés qué estás parecida con esto? A la que baila, a la peronista que baila... La profesora esa que baila burba. Tienes como... Tienes, estás como... Me estabas haciendo acordar a alguien. Me lo buscás después. La que baila burba. La que baila burba es divina. No me gusta mucho la burba, pero toda la onda esa tipa... No, pero está como esto que tenés puestos medio como eso. Bueno, escúchame. Engordé con tantas... Escúchame, tenés que cerrar el asunto porque son y media. Bueno, nada, solo decirle que esto es para esterilizar la copita en el microondas. Tengo para regalarlo. Bueno, si da y usa... Vamos a ir a pausa con el de la liga. Cris debe tener, por eso ni se lo doy. Con el de la liga. Tengo uno azul. Por eso. Esta es la cosita que le compré a Cris, de hecho, con las tollitas. No, vamos a ir a pausa con el de la liga. Con el video que le pasé al vikingo de 15 segundos, 20, 30. Vamos a mostrar el video que nos pasó Tamara, mostrando cómo Tami se despide. Vamos a ayudar a ritualizar. De lo no descartable. A ritualizar su vaciamiento. A ver. A ver. A ver, ahí está. Bueno. Ahí está. Esta es la bolsa de los residuos secos. ¿Vieron que ahora clasificamos basura? Ahí está. Esta mujer sin útero le dice adiós a la copita menstrual. Y pará. Adiós. Esta es la bolsa de tela tamaño chico. Fanático. Tamaño grande. Hermosas eran. Goodbye. Re lindas. Claro, porque no las voy a extrañar ni un poquito. ¿Viste? Ruido de la bolsa. Es ruido. 17 horas 30 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a escuchar el temazo de nuestra amiga Lali. Le mandamos un beso a Lali también, que nos estuvo aquí viendo. Sí, Lali. Y al regreso, Mariana de Blasio, que no vino a hablar de esto. Hablar boludeces con... Vino a hablar de masculinidades. Vamos a hablar un rato con ella. De masculinidades, de un proyecto maravilloso que están gestionando con otras compañeras, como la licenciada Crystal Fabris y otras profesionales más. Vamos a hablar de eso, de masculinidades y de algunas cosas más en el próximo bloque de La Cosa Sanana. Bueno, como toda gente grande, hablando de estudios médicos, hablando de qué preferís, si la mam o la eco, cuál te gusta más y qué pasa cuando te vas a hacer el pub y esas cosas. Pero vamos a meternos un poquito en el tema que hoy nos convoca. Mari, Cris, ustedes dos son parte de este equipo. Ustedes me van corrigiendo si yo mando alguna frula. Fruta, che. Frula es otra cosa. También me tienen que corregir si mando alguna fruta. Hay un proyecto, masculinidades, que es estrategias de integración de la problemática de la violencia de género y la diversidad en las masculinidades. Este es un proyecto que las chicas con otro equipo de profesionales tienen, que viene de otro lado, que viene a través de una experiencia que ustedes, como trabajadoras de una institución del estado de provincia, vienen desarrollando. Y esto va derivando en este proyecto. Yo quiero que ustedes me cuenten, en principio, qué es. Y, bueno, después ahí empezamos a hablar un poquito de lo que hablábamos un poco afuera del aire cuando entrábamos, de hablar un poco de masculinidades, de hablar de lo masculino, de las masculinidades, de los varones, de los... Pero, bueno, en principio, qué es este proyecto, que es bastante novedoso. Vos sos casi como la fundadora de Patronato. Cerca del MIC, Mari, acercate. ¿Hace cuántos años hace que estás? Muchos. Sí, muchos años. Y, bueno, la idea siempre buscando alternativas al trabajo y, sobre todo, alternativas a lo punitivo de las personas que están en conflicto con la ley. Estos dispositivos surgen como una alternativa educativa. Bueno, pensando en las cuestiones de todas las leyes que hay para proteger a las mujeres y a las personas víctimas de violencia. Bueno, nuestro país tiene un montón de leyes y asumió un montón de compromisos internacionales en relación a la violencia de género y a las desigualdades. Y, sin embargo, bueno, también nosotras observando que, así y todo, las tasas de femicidios y de violencia no bajan, más allá de todas las leyes y todo lo, digamos, de avanzada que venía teniendo nuestro país en relación a legislación. Entonces, bueno, por un montón de cosas que nos fueron pasando en lo laboral y en lo personal, bueno, en el contexto social, nos pareció importante pensar otro tipo de abordaje que tenía que ver con lo educativo y no tanto con lo punitivo. Entonces, ahí empezamos a pensar estos dispositivos para trabajo con varones, con masculinidades. Y, bueno, ya vamos por el octavo o noveno grupo. Noveno. Sí. O sea, las personas con las que ustedes hasta ahora están haciendo la experiencia son personas con algún tipo de conflicto legal en relación a la violencia, ¿correcto? Sí, exacto. O sea, que tienen condenas o que salieron o como es el filtro ahí que se hace, o sea, con qué tipo de sujetos o personas, digamos, son las que son plausibles de ir. Sí. Qué léxico. Qué plausibles de ir. La tiré a riesgo de, tipo, de haber mandado una frula total. Muy bien, muy bien. Pero sería así, ¿no? Sí, sí. Me imagino que hay como, no es que cualquiera va ahí. Son personas que tienen causas por violencia de género y hay un porcentaje de ellas que en su carátula, digamos, tienen violencia de género. Bien. Cosa que en lo general es lesiones, lesiones leves agravadas, amenazas, violación de domicilio, pero empieza a aparecer más escrito violencia de género. Se empieza a nombrar un poco más el delito en contexto de violencia. Las lesiones. Claro, en contexto de violencia. Lesiones, violación de domicilio en contexto de violencia de género. Claro, claro. Bueno, y es muy interesante porque acá hablamos mucho de la violencia de género, hablamos mucho, por supuesto, de las víctimas de violencia de género, pero es verdad que es bastante novedoso para hablar esto, ¿no? De la masculinidad que ejerce esa violencia y de no, y salir de esta cosa más binaria de esto, ¿no? El macho violento, la mina víctima y, bueno, ¿y qué hacemos con los tipos que pegan? ¿Y qué hacemos con...? Que es otra cosa distinta incluso también a otro tipo de delitos sexuales, ¿no? Y eso es importante también diferenciarlo, por ejemplo, un golpeador, que un abusador, que un violador, digo, ahí es violencia. Los delitos contra la integridad sexual no se incluyen en el dispositivo por considerarlos un tipo de violencia que necesita un abordaje específico y diferenciado. Hay dispositivos, no nosotras, pero en Buenos Aires, que sí trabajan en Capital con delitos contra la identidad sexual y... Contra la integridad sexual. Contra la integridad, perdón. Y delitos contra, o sea, las dos cosas juntas. Claro. Pero nosotras no, nosotras optamos por trabajar... Incluso los intentos de femicidio que hay, tampoco son incluidos. Ok, claro, claro. O sea, son el famoso, como se llamaba antes, el golpeador. No, a ver, por ahí me metí yo a hablar, pero hay criterios de admisibilidad, hay todo un proceso, más allá de que sea a partir de la justicia. La justicia es quien indica como regla de conducta, a veces es a criterio nuestro evaluar si es un tratamiento psicológico o el dispositivo, a veces es como indicación el dispositivo, a veces es una causa de violencia y no lo mandan al dispositivo. Entonces también es, a partir de eso, se evalúa a través de una entrevista de admisión que se hace en conjunto, a ver si la persona tiene algún tipo de registro de lo que pasó, si hay capacidad de reflexión, si hay alguna instancia también que se pueda llegar a dar a través de su paso por el dispositivo. Y todo esto también se tiene en cuenta esto, grooming, por ejemplo, no se incluye, tenencia de imágenes de abuso infantil no se incluye, abuso no se incluye, abuso infantil no se incluye, intento de femicidio tampoco porque consideramos, vos me corregirás, consideramos que es un tipo de violencia ya que demanda otro tipo de abordaje que desde lo grupal es muy difícil, no porque en lo grupal universalicemos las cosas, pero sí demanda algo mucho más concreto en el uno a uno para que haya otro tipo de registro también. Claro, exacto. Claro. Tal cual. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Digo, bueno, listo, ok, yo tengo una causa, ok, tengo una entrevista, me admiten, ingreso al dispositivo. ¿Cuál es el objetivo? Podría ser una pregunta muy general, pero a partir de ahí, ¿cómo se llevan ustedes adelante ese objetivo? El objetivo, nosotros lo que planteamos es la posibilidad de que las personas que participen nos hagamos entre todos preguntas y cómo pensamos a la violencia como algo que nos atraviesa a todos y a todas y a todes en la sociedad en general. Entonces, ya ahí nos corremos del lugar de que, bueno, nosotras somos las que coordinamos el dispositivo, que lo coordinamos, pero después empezar a hacernos preguntas entre todos, que circule la palabra y, bueno, cómo gestionamos, trabajamos distintos, en cada encuentro trabajamos, no sé, los mandatos masculinidad, las tareas de cuidado, las paternidades. Entonces, nuestra intención es que pueda circular la palabra y las preguntas, ¿no? Que empiecen a interpelarse las masculinidades, ¿no? En el contexto, más allá de la causa penal, cómo, bueno, cómo reformular o, sí, empezar a repensar las masculinidades. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Repensarlas y preguntarnos en este contexto también, bueno, del movimiento feminista, ¿no? En donde, bueno, parecería ser que nosotras estamos pensando y ocupando espacios que antes no ocupábamos, entonces en donde vamos pisando fuerte todas juntas y es un momento en donde la masculinidad se tiene que replantear, obviamente, ¿no? Hay que empezar a pensar, bueno, cómo se sociabilizan las masculinidades, cómo vamos a criar a los varones, a las masculinidades, hay como que reubicar un poco ahí y entonces a partir de ahí nosotras trabajamos un poco eso también. Por ahí una de las características fundamentales es que no es un espacio académico, no es que nosotras vamos a hablar de las masculinidades. Hay disparadores, pero para que se pueda dar una conversación que muchas veces o al principio de los encuentros puede ser como medio trunca o hay como mucho silencio porque son personas que primero fueron, ellas mismas fueron violentadas por el proceso judicial, la mayoría son personas racializadas, sin trabajo o súper precarizadas. Entonces muchas veces vienen como con una carga muy especial de enojo por todo lo que está pasando, entonces, bueno, la idea es que sea un espacio lo más ameno posible para poder trabajar algo y no que sea un ida y vuelta de un peloteo defensivo. Claro, que debe darse, o sea, que debe ser como una tendencia quizás. Claro, y además nosotros siempre decimos, nosotros no somos ni juezas ni nada, la idea es, bueno, ya está, ya pasaron por un proceso judicial y la idea es, bueno, empezar a pensar otra cosa, ¿no? A partir de esto que pasó, bueno, ¿cómo pensamos? Y en muchos casos, y a medida que vamos avanzando y puliendo un poco el proceso de admisión también, y nosotras mismas vamos probando cosas nuevas, bueno, surgen cosas interesantes sobre su crianza, sobre su forma de pensar, sobre vivencias interesantes que a veces nunca se las habían preguntado o nunca nos encontramos, bueno, diciendo cosas, ah, mira, no me han dado cuenta de esto, o intervenciones que se hacen entre ellos. Una vez que arranca el grupo y que empieza la confianza y que circula la palabra, bueno, se produce algo muy bueno. Claro, y además como que también pensando las, porque cuando estaba preparando que venían, pensaba un poco en las masculinidades y miraba y pensaba, y digo, claro, porque la palabra, la expresión, o el qué te pasa, no es algo muy habilitado en la masculinidad, o sea, hablamos de estereotipos, y siempre hablamos del estereotipo sobre las mujeres, bueno, esto es parte del estereotipo sobre las masculinidades, ¿no? Es una pregunta medio obvia, pero, ¿qué es lo que ustedes ven en relación a la construcción de las masculinidades hoy, digamos? ¿Qué es lo que más ven que les atraviesa y que a ellos, ¿no? Sí, yo creo que es como la propia crianza de sus hijos. Muchos reflexionan qué es lo que ellos mismos vivieron que no quieren que sus hijos repitan. Ya sea libertades de poder jugar con lo que se les antoja, o ver que son libres, que justamente, no sé, tienen nenas y les gusta jugar a la pelota, o que les gusta jugar a las piñitas, y que no aparece ahí como esa cosa de, bueno, no, las nenas no, sino que muchas veces, por ahí lo que escuchamos también es como esa cierta admiración de decir, bueno, ella lo está haciendo sola y nadie le dijo que lo podía hacer. Lo hace sola. Entonces, mucha reflexión se da como en el seno familiar de lo que ellos vivieron, de lo que les gustaría que sus hijos vivan, como en un interjuego de evitar que pasen por situaciones que ellos han vivido. Por ahí no lo dicen así, pero muchos, algunos, sí, pueden hablar del dolor, pueden hablar de vivencias propias, pueden hablar de lo que viven, no sé, han vivido sus hermanas, o han vivido sus madres, han vivido la ausencia de sus padres, lo que ha significado, cuando hablamos de tareas de cuidado, muchos dicen, bueno, nosotros nos dividíamos todos porque mi papá siempre trabajaba, o no estaba, o no hacía nada, y mi mamá hacía todo. Entonces, como que de a poquito hay cosas que se van como identificando y que van resonando. Siempre, por ahí como la idea nuestra, más allá de que quede una pregunta, es que puedan replicar hacia otros varones. Si ven una situación, intervenir un poquito, o hablar incluso de lo que hablan en los grupos, pero para que eso genere como un efecto semilla, es decir, bueno. Bueno, porque aparte, esto que siempre hablamos acá, la grupalidad en el varón, digamos, ¿no? Y un poco, bueno, ya es hora de que entre ustedes también empiecen, o sea, que sean entre ustedes en que empiecen un poco a reflexionarse y a pensarse, porque ya nosotras, como desde el lugar de la mina que dice, y esto que decían ustedes, bueno, también es difícil para ustedes ponerse, bueno, ahora nosotras vamos, sería una locura ponerte vos a, a planearlos en el sentido interno, digamos, sobre algo, ¿no? No, tal cual, pero sí nosotras lo que intentamos es abrir el juego a la masculinidad como algo diverso, como que no hay una sola forma de masculinidad, ¿no? Como que la masculinidad homosexual también es una forma de ser varón, también, que no. Y parecería ser que hay como una cuestión medio aspiracional en la masculinidad, como que hay un montón de requisitos que cumplir, y bueno, la vida nuestra es tirarlo eso por tierra y abrir juego a lo diverso dentro de la misma masculinidad. Sí, o cómo les afecta a ellos también, porque a veces por ahí se da esto de decir, bueno, el patriarcado viene a estar a favor de las mujeres y hacernos quedar mal a nosotros. Bueno, eso también, claro, claro. Bueno, claro. Sí, sí, como si el patriarcado, claro, ellos solo fueran, solo tuvieran todo para ganar, ¿no? Claro, claro. Que si bien están en una posición de privilegio, eso no quiere decir, digamos, que tengan todo para ganar, ¿no? Que todos los hombres estén felices con el patriarcado y que les sirva el barro del sistema. Claro. Digo, porque ahí también ustedes ven, incluso en relación a la justicia, una cuestión de clase, una cuestión de género, de identidad sexual. Totalmente. Por eso armamos, por ahí retomeando como a la pregunta inicial, por eso armamos también ese proyecto como para sacarlo de... Ahí va. Y la violencia en general siempre está como en un espacio ahí oculto, como en las sombras, ¿no? Bueno, y si a violencia de género le sumamos pobreza, es como que está más oculto todavía. Y la idea es que a través del proyecto lo que nosotras buscamos es una invitación a pensar que no es el varón blanco pobre. Es tu hermano, es tu papá, es el expresidente, es mucha gente. Entonces, la idea tiene como varias aristas, que es sacarlo de lo académico porque abundan las propuestas de vamos a hablar sobre las masculinidades, de la teoría. Y nunca hay como un paso a la acción de decir, bueno, me quedo con algo más que algo que yo puedo leer en un libro. Entonces, el proyecto busca, quizás es muy ambicioso, pero busca varias cosas a la vez, ¿no? Es decir, abrir el juego a la pregunta de que la violencia está en todos lados, porque después la consumimos en una serie o la consumimos en una película como si estuviese ahí afuera. No, no, claro, claro. Eso es lo que a mí me parece interesante. Creo que va a ser muy distinto el mundo lo que, si alguna vez logramos, que no sé, pero que los hombres se habiliten a sí mismos, pero bueno, eso es social, ¿no? Porque no es una suma de individuos, la sociedad es un todo. Que se habiliten la palabra, poder hablar, como nosotras hablamos con nuestras amigas, si estás mal y estás todo un día escuchando a tu amiga, diciendo que está mal, y el llorar. Esta cosa de una vez que pasan, que dejan la infancia, sigue estando mal visto llorar en el hombre, por más que se haya flexibilizado un poco. Pero es como, si estás borracho y el alcohol, bueno, o llorar por el equipo de fútbol, porque somos campeones. Está permitido ahí. Pero llorar porque estoy triste por algo, o porque estoy frustrado porque algo no me salió, no. No está tan habilitado como por ahí a nosotras las mujeres. Sí, porque somos cosas de, o sea, todo lo que es la fragilidad, ¿no? La debilidad, digo, el llanto, la duda. Sí. La inseguridad. La no saber qué hacer. Entonces yo conmigo historia, no, no, le digo pero en serio. Que estaba con uno, que lo vi poco tiempo, porque bueno, empecé a red flag, red flag. Pero bueno, una que él me dijo que era menos violento ahora, porque él descubrió que cuando estaba muy enojado con algo. ¿Quiere la palabra? No, no, pará, pero esto, posta, en vez de agarrar, de tener esas ganas, ese impulso de romper cosas, de pegarle algo, de tener una bolsa de boxeo en el patio para sacarse la bronca, era llorar. Y él logró, o sea, era como un descubrimiento para él. Qué hermoso descubrimiento. Pero en su cuerpo, en lo que él sentía, esa necesidad de descarga, que el llanto le generaba, y hasta mejor efecto que es romper todo. Más barato. Más barato y menos nocivo para el resto. Hay algunos varones en los grupos que por ahí lo que, a medida que iban pasando los encuentros, decían, se está dando una discusión, o yo estoy viendo que no, y me voy. Mirá. Que identificaban que al menos cortar con la escena e irse, generaba algo diferente en la escalada de violencia. Claro, sí. O sea, van, la construcción de herramientas lleva todo un proceso. Obvio. Él, obviamente que le debe haber llevado su tiempo también, hay que ver si lo hizo solo, si lo hizo con un terapeuta o algo. No, terapeuta, no. Pero bueno. Lo descubrió. Le tiraron el dato un día. Un hallazgo. Cosas alternativas como irse. Es muy importante. Claro, obvio. Claro, mirá. Sí, pero es como cuando criás un niño, digamos, ¿no? Sí. Que el niño es un instinto y no le gusta algo y te pega una piña o tira un coso y vos, ¿qué le decís? Bueno, pará, o sea. Dominar las emociones. Ah, claro. A ver qué otra cosa podemos hacer en vez de hacer eso. Porque vos identificás rápidamente que la criatura está enojada y por eso pega o por eso sale. Una criatura lo haces más fácil. Identificás rápidamente que es una emoción y le tratás de dar una herramienta para que, no para que no esté enojado, sino para cuando está enojado, bueno, en vez de pegar, yo ni le he dicho a mi hija que es medio mano larga, bueno, te calentás, te vas. Es la mano larga. Te vas. Te da rabia lo que hace la otra. Te das vuelta y te vas. Porque te perjudicás. Pero bueno, le estás dando una herramienta para que frente a esa emoción... Sí, gestionarla. 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 Pero bueno, es una cosa que tenés clarita y tenés que dar la herramienta. Es un aprendizaje que nosotros lo que hablamos mucho es esto, ¿no? Que ser varón o ser mujer o la masculinidad o la feminidad es un aprendizaje social. No hay nada de la biología que nos diga que ser varón es una cosa y que ser mujer es otra. En realidad todo tiene que ver con cómo fuimos criados y a qué nos habilitaron, ¿no? Si a expresar nuestros sentimientos o a no expresarlos. Entonces te vas acostumbrando. Sí. Y que todo tiene que ver con un aprendizaje. Entonces nosotros lo que planteamos, bueno, no deconstruir, sino repensarlo, ¿no? Bueno, vos podés llorar y no vas a ser menos varón por eso. O podés fijarte, bueno, qué te genera menos malestar a la larga, ¿no? Como decía Cris de, bueno, ¿qué te sirve? ¿Te sirve de algo? ¿Te aporta algo? ¿Te trae más complicaciones después? Pero bueno, eso lo permite hablar, ¿no? La palabra. No hay, en ese sentido, bueno, es lo que nosotras intentamos. Por lo menos que se vayan con una pregunta. Muchos han pasado por esos grupos que, bueno, igual con el mismo pensamiento, pero en otros casos se produce algo que es interesante y que está bueno. Siempre todos nos vamos con algo. Sí, a ver, yo creo que es como, yo no soy profe, pero como todo proceso educativo tiene su parte de enriquecimiento de lo que vos te llevás y de lo que se lleva el otro y también tiene, a veces, situaciones de angustia o de recibir también agresiones o cuestionamientos y descargas que son parte del proceso. Y siempre la idea es como poder salir de ahí. Entonces, en lo que hablamos de la admisión también es ver hasta qué punto a veces la persona puede participar, porque a veces no puede salir de ahí. Sí. Y además me imagino que hay también muchos perfiles, como en todo, digamos, habrá perfiles que, bueno, que por ahí la cuestión social, educativa, quizás, le puede dar un mani, pero habrá perfiles que no, supongo, ¿no? Como digo, como en cualquier delito, como en cualquier, sobre todo en relación al género, ¿no? Sí. Digo, pienso también en los abusos, en las violaciones, en los, ¿viste? No es lo mismo, o sea, como que ahí debe haber, ustedes verán, por su profesión y por las causas y demás, digamos, sin estas admisiones, supongo que verán también unos perfiles, por decirle perfiles de alguna forma, ¿no? Sí. De decir, bueno, hay alguien que va a registrar algo de esto, o bueno, quizás no. Sí. Pero sí me parece, lo que me parece súper interesante del proyecto, primero es como ustedes, siendo mujeres en una institución pública y trabajando con muchos, porque también trabajan con mujeres, pero la mayoría son varones. Sí, la población, sí. De hecho, ya más. O sea, ¿cómo ustedes han podido, siendo mujeres con perspectiva de género, porque conozco a Mariana de antes y a algunas de tus compañeras, bueno, a Mari, ¿cómo han podido darle una vuelta desde la perspectiva de género para trabajar con lo que ustedes encontraban todos los días, que eran los tipos? O sea, ustedes se encontraban con el otro lado del mostrador, digamos. O sea, estaban las que se ocupan de las víctimas y a ustedes les llegan los victimarios, digamos. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, me pueden mandar, bueno, listo, te vas a, no sé. Tal cual, y además, corrernos de eso, del lugar punitivista, que bueno, ya está, esto ya está, nosotros no queremos seguir vigilando cosas, personas, no cosas, personas, pero sí, bueno, hacer algo, ¿no? Y bueno, creemos que... Bueno, hay un antecedente también, ¿no? ¿Hay un antecedente de dispositivo? Ah, sí, no, un femicidio de una trabajadora social en la institución, en donde también nos, digamos, generó a nosotras, bueno, otro tipo también de intereses en relación a nuestra tarea, que, bueno, también formó parte un poco de la necesidad de hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando hace un rato de estos estudios médicos y de operaciones, y bueno, también otra cuestión que atraviesa mucho la masculinidad es esta cuestión de la salud, ¿no? Que en general, muchas veces cuando empezamos a hablar de la salud del varón y de la expectativa de vida del varón, bueno, esto que decíamos, ¿no? También los perjudica a los varones, las cuestiones, esta cosa de, bueno, confirmar la masculinidad con conductas de riesgo o de no cuidado, ¿no? En general, la mayoría llegan a, no se hacen los controles médicos, salvo que, como dicen algunos, les explota algo, o si tienen que hacer algún preocupacional, pero si no, siempre... Sí, el famoso, por algo las mujeres viven más, ¿no? Y todos esos memes que aparecen de los tipos haciendo cualquiera, o las mujeres sacando todos los médicos. ¿Para qué voy a ir si me siento bien? Claro. Claro, sí. El día que tenés síntomas... Bueno, pero claro, es interesantísimo nombrarlo, y en principio eso, yo admiro mucho ese trabajo que hace, o sea, que crearon, porque esto lo crearon casi como en una macumba de... Claro, una cosa muy de creación... De a poquito, de a poquito. Claro, y me parece que es súper interesante, y para cerrar también, ligarlo con el proyecto que apunta a que vayan varones de cualquier... O sea, que no necesariamente tengan una causa ni nada, sino cualquier varón que diga, che, la verdad que me gustaría repensar un poco, ¿viste? Es como cuando nosotros hacíamos el encuentro de mujeres. Ah, sí. Ahora es Jujuy. Cuando vamos, claro, cuando vas a una reunión de, bueno, no sé, viste, lo que sea. Ya hay grupos que empiezan a juntarse, de varones que empiezan a hablar, hay un par de colectivos de varones antipartiales. Sí, antipartiales, claro. ¿Es un dispositivo en este momento disponible? ¿Todavía no? No, no, todavía no, pero bueno, la intención nuestra, sí, es empezar también a abrir el juego a las personas que estén interesadas a los varones. Y además tenemos un proyecto cultural que nos interesa también desde lo cultural, porque a veces hay resistencias en relación a, bueno, vamos a hablar, como una cosa medio de presión, ¿no? De presión de, bueno, hablar, sino, bueno, queremos proyectar una película que justamente se llama El silencio de los hombres. Hablando de esto de no expresar y queremos, bueno, la idea es poder proyectarla acá y otros proyectos más, bueno, el de Terónimas, donde se empiece a hablar un poco de la masculinidad y de los varones. Hay otro libro también que queremos que venga su escritor. Y, bueno, a través de lo cultural como algo que impacte en toda la sociedad. Sí, que, claro, que conmueva, claro. Y que ahí te, claro. No las personas con causas penales, por ejemplo. No, sí es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? No, y además lo lindo del arte, que esto ya sería como otro capítulo, ¿no? Pero que tiene esa capacidad de como vernos y de tocarnos alguna fibra, que por ahí en lo racional sentarte y empezar a hablar de una, por ahí no, 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 ¿no? Como que el arte nos conmueve ahí en fibras que no podemos. Como decía Cris, lo académico a veces es como viene de otra manera y solamente, digamos, interpela a las personas que quieren ir y van y listo. Pero el arte genera otras cosas. Y es un enorme desafío buscar interpelar a hombres blancos. Sí, a ver, en este momento... O sea, yo le decía, deben estar todos ahí agarrados de la reja diciendo, queremos empezar el dispositivo, queremos pensar nuestra masculinidad, por favor. En este momento de tanto desguace de política pública sobre la violencia de género o las violencias, o que empiece a circular un poco más, o intentemos de a poco ponerlo un poco más en agenda, también tiene sus obstáculos. Pero yo siempre pienso en volver a esta primera pregunta o el cuestionamiento que decía Mari de, bueno, ¿por qué no bajan las tasas de femicidios? ¿Por qué no baja la violencia? Porque no se trabaja con el varón. Claro. Y incluso pasa en diferentes efectores de salud que, no, yo con el varón no. Incluso reconociendo socialmente que es un problema social también y cultural. Digo, no estamos hablando de que, bueno, el varón biológicamente tiene un problema a la mano que se le paga. No, o sea, todos sabemos que es un problema social, cultural, educativo, y sin embargo, digamos, no hacemos nada frente a eso con el varón, digamos, ¿no? No, y sacarlo de lo académico también como combate un poco esta cosa, quizás un poco snob de, bueno, la serie de Netflix te la miro. Ahora, tener un debate o ir a un lugar a repensar o a repensarme. Y ahí no sé si estoy tanto. Si yo ya estoy deconstruido. Claro. Porque ahí tenés al hombre, bueno, esto ya también para otra, pero. Son los que más detestan, chicas. El deconstruido que no necesita. La liada, la liada. Ay, lo detesto. No necesito. Lo detesto. O sea, ¿cómo detectar un falso deconstruido que diga que es deconstruido? O sea, básicamente es medio, porque mirá que ni una, o sea, nadie, o sea, ¿quién puede decir, hola, qué tal, yo ya estoy acabado, ya me deconstruí todo? No, de eso es el que primero tenés que sospechar. Claro, por eso, esa es la verdadera, digo, bueno. Y no quiero caer en la cuestión de Alberto Fernández, porque ya lo va a hacer un millón de gente, pero digo, cuando él decía, vine a acabar con el patriarcado, ahí tenés una bandera. Se viene una, saltan todas las alarmas. Sí, porque no entendiste el concepto, digamos, básicamente. Y sos abogado. O sea, estudiaste. El sueño húmedo de cualquier feminista es un chocón que le diga, no sé qué me pasa, ¿no? No sé, algo así o, tipo, no sé, o sea, a veces me siento frágil y no sé por qué. No sé, esto, una duda, una pregunta, cuestionar, cuestionar, no sé, fui a tal lugar, me pasó esto, ¿está bien que me pase esto? No, yo al más deconstruido del mundo. Esa cosa, digamos, me parece que es la pregunta lo que... Sí, sí, la pregunta. En todos los casos, en el feminismo es lo mismo también. La persona no es que tenemos... Yo lo que digo para mí, hablando de alarmas o de lo que sea, cuando viene, bueno, un deconstruido de esto, es, te escucho, divino, todo lo que decís, tenés re claros los conceptos, sos re piola, cómo nos tratás a las mujeres. ¿Qué haces con tus amigos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque ahí es donde... Porque es re fácil, vení y hablas con una feminista y de, ay, sí, sos re abierto, mostrás tu fragilidad, esto, lo otro. Ahora, con tus amigos, sigue todo igual. Por eso, muy breve, anécdota. Un amigo viene enojado a decirme, ay, estaba en un asado con tal, tal, tal y tal, todos varones. No sabés, hijo de puta, lo que decía de tal chica, una que conocemos. Ay, porque uno, sí, sí, yo me la cojo. Sí, no, sí, no sé qué, bla, bla, bla. No pueden ser así, no aprenden nada, bla, todo el discurso. Y a ellos, ¿qué le dijiste? No, nada, me recalenté, me fui. Claro. Ah, pero te fuiste. Ni se enteraron que se enojó. Claro. ¿Y por qué no lo frenaste ahí? Cagón. Y eso le dije, le dije, no me hables más, hasta mañana no me hables más. La repicaste. Obvio, no, porque me mandaba audio, una trasera de la otra. Es punitiva, es punitiva. Es punitiva, es punitiva. Totalmente enojado. Bueno, pero por lo menos le dio a entender que estaba enojada, le dijo, che, mirá, a mí no me gustó lo que hiciste. No, no, no le di a entender, se lo dije. Por eso, bueno, pero también es muy cierto que hablar ahí en un espacio, por lo que él describe, era objeto de burla. Bueno, pero hablemos de eso. Pero que digan, no pude hablar, no sé qué, pero vino a hacerse lejos. Se levantó y se fue. Claro. Es una manera pequeña de mandar un mensaje. Pero ahí la completás para mí, te levantás, te vas, y después cuando la contás, me dice, boluda, me tuviste que levantar y me tuviste porque no me dio para hablar. No me dio para decirles nada. Claro. ¿Por qué no te dio para decir? Y porque no sé, boluda, ahí pasar, y ahí, como empezar a desarmar. Igual, chica, no se justifica eso, porque él tranquilamente podría haber dicho, che, no hables así de las minas. Bueno, por ahí me dio. Tenés el tango, el tango, mira, más machista que el tango, pero el tango después, si querés, habla, que le dice que es un cagón por hablar así de las mujeres, el tipo. Bueno, o sea, hasta dentro de los pactos machistas, incluso está esto de para no la ensucies. Sí, para mí también hay que salir un poco de decirle a los varones qué es lo que tienen que hacer y ver, acompañar desde otro lado el proceso. No, yo no. Porque, bueno, pero vos no sos profesional, Tamara. No, no. Por eso sos una persona vaciada, claramente. Claro. O sea, ahí se entiende un poco todo. Hasta el corazón me vaciaron. La tenemos que hacer en otro momento, porque los operadores están como chicas. Yo quiero aclarar igual que me entregaron el estudio y diez. Pero no es culpa de los operadores. No me hagas así vos, que llegaste y tres a vos, Terix. No me llegaste en punto. Che, parezco la de... Me podés poner para irme el video de la hamburguera. Tengo la sticker yo de eso. Mari, gracias por venir. Ay, gracias a ustedes. ¿La pasaste bien? Sí. Sí. Me encanta. Bueno. Toma, llévale una copita a tu hija que usa. Dale. Ahí va. Una copita a una cosa, una copita a un... La bolsita me la dejo porque me gusta. ¿Eh? Un vasito. Un souvenir te llevas. ¿Qué tenés? Vos, tres, dos. Y esto te haces para la radio. Dos mujeres. Gracias. Cristel Fabris, muchas gracias. 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 Gracias por todo lo que hacen realmente. Sí, la verdad que sí. Porque la verdad que unos huevos, mami. Una paciencia. Bueno, Basi. Basi, debe decir Basi ahora. Basi. 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 Nos vemos. Mirá, ahí estás Basi. Mirá. Mientras miramos a Basi, vamos a decir que ahí está. Mirá, mirá, mirá. No la había visto. El vikingo Joaquín Gerlain y Flor Angeli fueron los encargados de hacer la operación de granca de audio. Y mirá, me parecía. ¿Podés irte bailando esto, por favor? No, no tengo eso. Ah, no podés bailar, además. Ese flow no tengo. Nos reencontramos el próximo martes aquí en Vortrix Bahía en La Cosa Sana a las 17 horas. No se vayan, sigan con la mejor programación de Vortrix. Nos reencontramos el martes que viene. Gracias y chau. La trata de personas.